gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo acá de carles y sánchez hoy hermano estamos con una nueva aventura estamos saliendo de trujillo el rol está marcando 5 y 59 ya casi las 6 estamos rumbo a un sitio turístico que se llama se llama gallito ciego vamos a ver esta aventura que nos prepara acompáñenme hermanos bueno gente como es de costumbre y cada motero lo sabe una paradita para tanquear la nave y nos vamos ahí y sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De todo, es un clima muy, muy templadito y muy productivo, hermanos. Nosotros continuamos con nuestra aventura. Vamos a ver el video. Este que está quedando acá de Chiclayo, acá Cajamarca. Ahora estamos yendo ya con la ruta Cajamarca. Ya nos queda casi aproximadamente, según nos dicen los hogareños de acá de la zona, aproximadamente de una media hora, una hora que lo hagamos de acá. De acá es una travesía y empiezan cuestas, unas curvas muy, muy hermosas nos están comunicando así información sacamos de acá de los hogareños de la zona. Y empezamos a hacer esta ruta hacia arriba, hermanos. Vamos a hacer sitio a la represa de Gallito Ciego. Dicen que es un bonito sitio, un mirador, lo he visto por YouTube, por las redes sociales mayormente lo he visto en este sitio. Y hoy día me dio las ganas de venir a visitar. Más nuestra zona por acá es una zona muy hermosa. Todo es arrozal, zona de pacas mayas, zona rosal en molinos. Es una bonita experiencia estar por acá. Bueno, gente, nos vemos más adelante en esta aventura. Veamos qué nos sorprende esta hermosa travesía, hermanos. Vamos ahí. Nos fuimos. Bueno, gente, ya lleguemos a la represa, hermanos, de Gallito Ciego. Ya lleguemos, la entrada de la carretera es por ahí, que agarra casi a Cajamarca, giramos así y nos vamos hacia allá. Y por ahí nos vamos a ir ahí donde están los miradores que han hecho, para ahí vamos a llegar más después. Entonces, ¿es por aquí, de esa vuelta y acá o más allá? No, la verdad no sé, no conozco, pero ahí vamos a aventurarnos. Esta es la represa que hicieron para una hidroeléctrica para que abastezca luz hacia los pueblos que están abajo. Lo repastaron bastante. O sea, parte del agua allá lo abastecieron con cemento, bloques de piedra. Lo hicieron harto y tiene una salida que se va hacia abajo cuando está recontra cargada. Y dicen, según dicen los, dicen que este sitio se llamó, le pusieron el nombre de Gallito Ciego porque dijeron que encontraron un gallo. Un gallo, pero se dieron cuenta que el dibujo de la piedra que era no tenía ojos. Y por eso es que lo llamaron Gallito Ciego, por el encuentro de una piedra, alguna cosa que los antepasados dejaron algo ahí, encontraron eso. Y no tenía ojos, por eso es que se llamó Gallito Ciego. Y aquí nos vamos al sitio de la tembladera. Y vamos a ir. Y aquí nos vamos a ir. Y aquí nos vamos a ir. Hermano, tenemos una mariposa, tenemos un corazoncito. Y ahí está Titani. Abajo está Titani, hermano. Tú puedes cantar. Titani. Y de acá nos vamos a ver un poco más. Y nos dicen que de aquí más arriba hay otros miradores, más miradores. Más miradores nos dicen que hay a continuación de la represa. Vamos a ver por ahí. Esta aventura está para rato, hermano. Así que acompáñenme. Y vamos ahí, gente. Listo, gente. Ya dejemos un mirador allá y venimos a otro mirador donde se puede observar un gallito. Lo que representa la zona de acá de Gallito Ciego de la represa. Allá tenemos un corazón. Un corazón. Por ahí tenemos un arcoiris. Y aquí está el cuadro de templadera. Para una foto ahí hermosa. La luna está parada allá. Y por ahí tenemos un basurero muy hermoso y las banderas. Bueno, gente, acá ya llegamos a este sitio. Para informarles que toda la broma que de esto es, les cuesta cinco luquitas. Cinco soles. Tú pagas cinco soles acá. Y te das el truco de tomarte fotos todo esto. Tenemos la luna que es muy hermoso. El león. Igual también allá al otro lado también donde nos tomemos fotos el primer viaje. También cinco soles. Y tienes el acceso a que te tomes fotos en diferentes sitios que han hecho acá en la represa. Y se ve muy hermoso, hermano. Muy hermoso. A simple vista. Imagínate esta tremenda toma que se tiene acá. Su luna. Su hermosa luna acá. Muy bonito, muy bonito. Vengas acá como si tú fueras, hermano. Están bonitos, muy bonitos. Pero allá está la represa. ¿Cómo está la represa? Y allá, en toda esta esquina que aparece allá, está Tembladera. El pueblito de Tembladera. Vamos a llegar ahí en estos momentos. De repente nos tomamos unas cuantas fotos por acá y nos vamos hacia allá. Según dicen que a unos cuantos, 15 minutos de Tembladera, se encuentra unos sitios arqueológicos que son figuras rupestres. Rupestres, rupestres en piedras, que también probablemente lleguemos en esta. Ya que estamos por acá, hay que aprovechar, hermanos, este viaje por acá y disfrutar de lo que demuestra acá esta zona de gallitos ciegos, la represa, hermanos. Entonces, hermanos, nos tomamos unas cuantas fotos acá y nos vamos aventurando más allá. ¡Acompáñenme! Listo, gente. Ya lleguemos a otro mirador ya. Más, más, más específicos. De este cuesta 7 soles. Hay como tres miradores que tienes, que estás acá en este sitio. Acá dice las huacas. Las huá. Las huacas. Tiene bastantes sitios que tú puedes tomar foto. Tenemos para acá abajo. Tenemos la mano peruana, que está allá. Tenemos el globo. Lo tenemos el cóndor con sus huevos que está para este lado. Y para abajo lo tenemos los corazones. Este sitio es un poquito más caro, pero tiene más sitios que te habiliten para que tomes fotos. Más bonito. Bueno, gente, ya lleguemos acá. Acá tomamos unas pequeñas fotos. Unas pequeñas fotos y de repente hacemos este recorrido y nos vamos más allá a tembladera. Bueno, en estos instantes vamos a tomar pequeñas fotos y nos vamos por allá. Chau. 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 la gente ya estamos ya culminando ya la sección de fotos acá la represa y ahorita nos vamos a la mano a la mano de dios aquí en el kiosco, que puedes disfrutar tu agüita, ¿como va la agüera de ahí, rico? ahí está padre mi invita a mí mucho calor hermano hoy día el águila, listo gente nosotros seguimos nuestra ruta ahí están las huacas de gallito de ciego, de la represa, aquí está la motito que ahorita calentamos el motor nos vamos a hacer tembladero hermano, vamos a ver, un pequeño pueblo lo dice, pero hay que conocer ya que estamos acá, hay que darse esa aventurita hermano por ahí, ya que estamos acá cerca y conocer otro bolito es bueno, vamos por ahí, con que nos damos un rico almuerzo y de soltar de la zona por acá, bueno gente, ahí vamos, acompáñame. a 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 porque este sitio de la tembladera se consolida como el sitio de los camarones y quiénes somos nosotros para negarnos hermanos comerse un rico camarón de acá de la zona Y aquí también dicen que hay unos Había unos sitios Piedras Piedras duprestres Pero dicen que está a 15 minutos Más arriba Probablemente ya no nos vayamos Por motivo que ya tengo hambre Y tengo que regresar a Trujillo nuevamente Bueno gente ya estamos bajando Del gallito Ciego hermanos ya nos da un poco de sueño Estamos bajando casi que nos dormíamos Ya paremos acá un momento Acá que descanse la máquina Con que también se me va el sueño No vayamos a hacer un accidente Hay que cuidarse hermano Cualquier cosa puede pasar mientras estamos manejando Ahora hermano estamos en una planta de ciruelas Con una sombra muy hermosa, muy rica, muy fresca Y no te creen No me creerán que por acá hay ciruelas Miren la planta propia Tal vez no nos metan bala por acá No creo que hermano Si nos meten bala nos aguantaremos No nos matan Y de la planta propia Es muy rica Que rico hermano Hay harto Mira lo que hay más Mira Que lindo es vivir por acá Por esta zona hermano Está teniendo una media hectárea acá hermanos De propiedad Está feliz vivo acá Miren ese arroz hermano Miren todito ese arrozal por acá Es un aire puro muy hermoso Muy rico hermano Y saludable sobre todo Saludable Bueno gente No se olviden de suscribirse Regalarse un like Y comentar hermanos Nos vemos En otra aventura Acá Con este mismo personaje Con Carles y Sánchez hermanos Nos vemos En otro video Y oh hermano Disfruto Y saludos de Carles y Sánchez hermano Que hoy comió Ciruelas Mano de la planta Fuimos Cuídense No se olviden de suscribirse